La Banda Más Taquillera Voltaje Te presenta el disco que va a arrasar con todo A bailar, a bailar, a bailar país A bailar, a bailar, a bailar Y ya empezó a tocar la banda A bailar, a bailar, a bailar Ha llegado el momento de disfrutar A bailar, a bailar, a bailar Moviendo los piecitos sin cesar A bailar, a bailar, a bailar Un suave balanceo de aquí pa' allá Y ya suena la banda Todos están bailando Moviendo el cuerpo suave Al compás, así de lado a lado No te quedes sentado No seas amargado Ven y saca a esa chica A bailar, moviéndote a su lado Bailando, bailando A bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar Y ya empezó a tocar la banda A bailar, a bailar, a bailar Ha llegado el momento de disfrutar A bailar, a bailar, a bailar Moviendo los piecitos sin cesar A bailar, a bailar, a bailar Un suave balanceo de aquí pa' allá Y ya suena la banda Todos están bailando Moviendo el cuerpo suave Al compás, así de lado a lado No te quedes sentado No seas amargado Ven y saca a esa chica A bailar, moviéndote a su lado ¡A bailar, moviéndote a su lado! ¡A bailar, moviéndote a su lado! ¡A bailar, moviéndote a su lado! Si querés bailar, jugá todo al ganador La fija, la fija, la fija es alto voltaje Me vuelvo loco, me vuelvo loco Cuando me miras me vuelvo loco Me vuelvo loco, me vuelvo loco Cuando me miras me vuelvo loco Ay amor, cuando me miras me vuelvo loco Tus ojitos de caramelo Y tu boquita de tercio pelo Tus piernitas tan parejitas Y tu colita una manzanita Esas cositas todas juntitas Me da vuelta la cabecita Si tú me miras me vuelvo loco Tu mirada me acelera el coco Si tú me miras me vuelvo loco Me vas matando poquitito a poco Me vuelvo loco, me vuelvo loco Cuando me miras me vuelvo loco Me vuelvo loco, me vuelvo loco Cuando me miras me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco, cuando me miras me vuelvo loco Me vuelvo loco, me vuelvo loco, cuando me miras me vuelvo loco Te amo Una palabra simple y yo te amo Cuando ríes, cuando lloras, simplemente yo te amo Te amo Una mirada tuya Y yo te amo Cuando amas, tú te entregas y me haces sentir un hombre Te amo Como un árbol lava el sol Con el fuego y la pasión Se tienen dos amantes Te amo Porque tú me haces feliz Porque tú me haces sentir Que soy yo el hombre de tus sueños Música Música Te amo Te amo Una palabra simple y yo te amo Cuando ríes, cuando lloras, simplemente yo te amo Música Te amo Te amo Porque tú me haces feliz Porque tú me haces sentir Porque tú me haces sentir Música 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 Traigo la conterá La conterá La cura La cura La conterá Para la buena vida Música Música Y así se baila la cumbia A ver mamá Haceme trompis Música Música Tabaco, 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 tabaco y rum, tabaco, tabaco, tabaco Porque mande, porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habla Buena gente Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Tabaco, 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 tabaco y rum Música Cambia esta mala cara y comprende que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Música Lleva con valor tu cruz Y no se la ves a nadie 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 Que todos Ya llevamos Nuestra cruz Tabaco, 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 tabaco Porque mande, porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habla Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y rum, tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y rum, tabaco, 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 tabaco Cambia esa mala cara y comprende Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva con valor tu cruz Y no se la ves a nadie Y no se la ves a nadie Y no se la ves a nadie Que todos ya llevamos nuestra cruz Música 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 Lloro por quererte Por amarte y por besarte Lloro por quererte Por amarte y por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Y nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Música Lloro por quererte Por amarte y por besarte Lloro por quererte Por amarte y por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Música 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 Llegó la cumbia Que estabas esperando Es una miradita nada más Amor Una miradita tuya Despertó el deseo en mi alma Una miradita tuya Juro más que mil palabras Una miradita tuya Encendió el deseo prohibido Se adueño de mis mañanas De mis noches y esperanzas Música Música Hola mi carita Que querés Música Música Una miradita nada más Una miradita Despertó de pronto una ilusión Conquistó mis sueños Una miradita nada más Una miradita Encendió el fuego y la pasión Y quiso ser tu dueño Música 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 Una miradita tuya Despertó el deseo en mi alma Una miradita tuya Juro más que mil palabras Una miradita tuya Encendió el deseo prohibido Se adueño de mis mañanas De mis noches y esperanzas Música Música Una miradita nada más Una miradita Despertó de pronto una ilusión Conquistó mis sueños Una miradita nada más Una miradita Encendió el fuego y la pasión Y quise ser tu dueño Música Música Una miradita nada más Una miradita Despertó de pronto una ilusión Conquistó mis sueños Una miradita nada más Una miradita Encendió el fuego y la pasión Y quise ser tu dueño Música 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 Pasó ya tanto tiempo Y no puedo olvidarte Y nunca supe tu nombre Para poder llamarte Te busco día y noche De cielo estreñado Pensando en encontrarte Y así poder llamarte Recuerdo que escuché tu voz Aquella noche tan fría Tus ojos lloví brillar Cuando bailaste conmigo Recuerdo que escuché tu voz Recuerdo que escuché tu voz Aquella noche tan fría Tus ojos lloví brillar Cuando bailaste conmigo Música 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 Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Con cinco medias hicimos la pelota Y aquella misma siesta perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasé a ser la mascota del cuadro que ganó Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Y será bueno que los días de brisa Los ángeles chiquitos se vienen desde el sol Y bailotea prendido en las fomentas Flores de primer cielo, dan y papel color Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Medias galletas rompieron los costillos Palitos mojarreros, saltitos de gorrión Los muchachitos de toda la manzana Cuando eso pica en pila, se van al callador Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Yo ya no entiendo que quieran los vecinos Uno nunca hace nada y con más retornón La casa es libre, si queremos pasarla Corriendo tras del aro, llevándola al ladrón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la música de tu banda, suena para vos, alto voltaje Mira a mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser, me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti No hay amor como tú Y otro que te ame así No hay lugar, si tú no estás, donde quisieras estar Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de tu cara Hacer locuras en tus pensamientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños Para que tengamos sueños en la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y enamorado Y enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y que bien me hace amarte Me enamoré de tu mirada Tan profunda como el alma Me enamoré de tu sonrisa Que me cautivó deprisa Me enamoré de tu figura De tus gestos, de tu piel Me enamoré de tu perfume Que me hace estremecer Pero yo lo sé muy bien Tú sientes lo mismo cada vez que me ves Mujer Que tú quieres amarme Y entregarte al placer Si tú te conformas con una aventura Solo eso yo te puedo dar Dejemos que el tiempo Tras de nuestro curso Dediquémonos a navegar Si tú te conformas con una aventura Solo eso yo te puedo dar Dejemos que el tiempo Dejemos que el tiempo Tras de nuestro curso Me enamoré de tu sonrisa Me enamoré de tu sonrisa Me enamoré de tu sol Dejemos que el tiempo Dejemos que el tiempo Tras de nuestro curso Dejemos que un tiempo tras de nuestro curso, dediquémonos a navegar Nada me importaba, me entropetía, nunca imaginaba cuánta falta tú darías Seguiría todo normal hasta darme cuenta Que si tú me faltas el camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor, eres mi vida como el sol A cada mañana al despertar, es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más, porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida la ilusión Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas, tuve que perderte para saber quién eras El deseo de que vuelvas ya es cada vez más fuerte Porque separados es vivir a un solo paso de la muerte Yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida como el sol A cada mañana al despertar, es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más, porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida la ilusión Yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida la ilusión Yo no sé vivir ya sin tu amor, eres en mi vida la ilusión Tengo capricho contigo Tengo, tengo, tengo sed de amarte Tengo capricho contigo De saberte solo mía Siento miedo al desafiarte de perderte Y que al final es mi capricho y que al final es mi capricho y venceré Es un capricho de verte, capricho de amarte, capricho tan solo un capricho Capricho de besos, capricho de todo, capricho de hacerte feliz Yo tengo capricho contigo Yo tengo capricho contigo, cariño En cada noche cuando duermes, soy el ángel de tus sueños Y descubro lo que esperas Que sea yo tu único dueño Y en tu mirada veo lo que nunca has dicho Que para ti, yo también soy un capricho Es un capricho de verte, capricho de amarte, capricho tan solo un capricho Capricho de besos, capricho de todo, capricho de hacerte feliz Es un capricho de verte, capricho de amarte, capricho tan solo un capricho Capricho de besos, capricho de besos, capricho de todo, capricho de hacerte feliz Es un capricho de verte, capricho de amarte, capricho tan solo un capricho Capricho de besos, capricho de besos, capricho de todo, capricho de hacerte feliz Capricho tan solo un capricho Capricho tan solo un 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 capricho tan solo Amén Con amor, este paso doble, para vos, Carlitos Cuenca, de parte del DIR, viejo Charlie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!